Tercera semana de las pedagogías de la Universidad de Chile. Entre el 7 y el 11 de noviembre, el Programa Transversal de Educación de la Universidad de Chile, junto a diversas unidades académicas, desarrollará foros, seminarios, jornadas de debate y actividades culturales que tendrán como eje la educación pública. La Casa Central y el Campus Juan Gómez Millas abrirán sus puertas para reflexionar y compartir sus iniciativas y experiencias en pedagogía y educación. Universidad de Chile, fortaleciendo la educación pública. Universidad de Chile.